hola qué tal familia bonita bienvenidos a este su canal yo soy susana y hoy me los traje a liverpool sí a liverpool de galerías atizapán en atizapán de zaragoza estado de méxico y pues entrando entrando vemos esto estos colores los van a encontrar en donde sea chicas en la tienda que vayan van a estar estos colores y empezamos a ver estas esta aceitera tiene un costo de 349 pesos está muy linda a mí me hubiera gustado en blanco o en dorado este otro conejito está en 279 pesos vean lo podemos utilizar para poner ahí pues algunos este chilito o algo así este otro conejito también está muy bonito para lo que quieras puedes utilizarlo hasta para anillos vean este conejito estos conejitos están hermosos y tienen un costo de 429 pesos acuérdense que son de cerámica sí todo esto vean qué lindas tazas qué lindos platos no todo está hermoso chicas susana pero esto ya va de salida porque ya las pascua la pascua ya pues ya estamos a un paso sí mis amores pero recuerden que justo cuando terminan las las temporadas es cuando bajan las cosas y es ahí a donde tenemos que meternos este cuesta 379 pesos también muy lindo hoy esta me pudo encantar me pudo encantar esta chicas esta tiene un costo de 399 pesos les recuerdo que en liverpool siempre hay descuentos y ofertas acá está la hermanita de aquella es de dos este dos pisos se puede decir esta base hay también de tres pisos estas no tenía no tenían el precio vean esto chicas es de cerámica dorada nombre está hermoso vean los platos tazones hay corazones de diferente mire por ejemplo este es de corazón muy lindo este tiene un costo de 179 pesos les recuerdo es de cerámica está en forma de mariposa también está muy linda 109 pesos habrá gente que lo ocupe y que forme su vajilla completa y habremos personas que nada más compremos algo así como para la decoración si algo sencillito les recuerdo 229 pesos tiene cuesta ese les recuerdo que sólo son ideas chicas vean este este corazón así como de ladito 169 pesos cuesta vean estas tazas a poco no se pueden enamorar de ellas miren mi esposo quería abrirla pero pues tenía ahí este estaba bien para que no se nos fuera a caer no y tiene un costo de 359 pesos tenía como diurex pero ya vieron los colores que hay bien lindos y aquí está una vajilla blanca en su totalidad que se ve preciosa también doscientos setenta y nueve pesos costaba parece esta corona vean que tan sencilla está setecientos setecientos noventa y nueve pesos les recuerdo que tiene descuento el liverpool tiene descuentos ahorita si este conejito también se ve bien tierno bien lindo y tiene un costo de cuatrocientos cuarenta y nueve pesos si liverpool tiene los precios altos pero siempre tiene descuentos en cada este departamento vean estos huevitos están hermosos se ven muy como muy este franceses se me ocurre o ingleses vean este reloj están hermosos esos relojes esta base así se me hace como base de esquinera y se está muy bonito es dorada con madera mil seiscientos noventa y nueve solo son ideas ustedes sabrán que hacer mis amores esto como para mi para la cocina trescientos noventa y nueve pesos es de madera y vean estas a poco no las podemos nosotros hacer en prichos tienen tienen esas este figuritas nada más mandamos cortar una un círculo los pintamos y lo pegamos y listo chicas bueno esa es mi opinión ustedes sabrán porque luego hay gente que dice ay para qué vas entonces si no vas a comprar bueno yo nada más les digo no vean estos jarrones se ven bien rústicos bien hermosos son macetas están preciosos se ven elegantes aquí está otro aunque sean rústicos se ven elegantes quiero que ustedes se vean cada una de las cosas para que se den ideas de qué tienen a dónde lo pueden obtener o si pueden comprarlo también este cuesta mil trescientos noventa y nueve pesos vean esta cabeza dice mi esposo que está muy pesada es como de puro yeso dice mi esposo le dije que si era de yeso y dice que siente como que es de plomo cuatrocientos veintinue pesos cuesta pero está muy bonita quiero que vean cómo cómo se ve una mesa cómo la pueden decorar cómo la pueden montar los colores que se están usando el verde el amarillo todo eso también vean esta sala es para que se den ideas chicas vean esta sala cómo decoran la mesa de centro la mesa Gracias. 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 Aquí está otra recámara, otra cama. Vean que le tenemos que poner algunos cojines de más, chicas. Esta base se ve genial, tiene un costo de 599, pero pues yo le voy a decir a mi esposo que me haga una de estas, unas dos o tres, así chiquitas. Y vean estos jarrones. 1189, pero también en todos los departamentos hay descuento, ¿eh? Y esta, 1400 y tantito, no sé, no le vi bien, pero ustedes sí le vieron. Vean estas hojas, es otro tipo de jarrón, pero son hojas verdes. Vean en la mesa también cómo la tenían. Vean esta recámara. Si ustedes le agregan unos dos o tres cojincitos más a su cama, se verá hermosa. Y ahorita les voy a enseñar este papel tapiz, porque en Parisina hay un papel tapiz muy parecido a este. Entonces, si ustedes son de papel tapiz, ahí está. Vean en este mueble, como nada más ponen dos o tres cositas y se ve fantástico. Y seguimos con lo mismo. En todos lados están los jarrones y las ramas verdes. ¿Se dan cuenta? Quise mostrarles si este tiene el 50% de descuento, si está caro, tiene el 50%, pero aparte el departamento tiene descuento. ¿Sí? Vean, por ejemplo, esta tiene el 50%, pero yo lo que quiero que vean ustedes es la forma de decorar, la manera que podemos decorar, los colores que podemos utilizar y en dónde podemos poner las cosas, los muebles, este, bueno. Cada detalle, este también tiene un 50%. La silla también tiene descuento, tiene un 50%, pero aparte toda la tienda tiene descuentos. Les recuerdo que este Liverpool es en Galerías Atizapán, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En fin, chicas, es que fíjate que yo recuerdo a una amiguita que decía, le gustó una ocasión, una base, bien linda para su cocina, y me contactó, yo se la iba a mandar porque no la encontraba allá, y a la mera hora, pues salía más caro, ¿no?, salía más caro mandársela y todo eso, y resulta que le digo, pues ve con un evanista o con un carpintero, enséñasela y que te la hagan. No, hombre, ¿eh?, le quedó espectacular. Eso me dijo ella. Ya la mandé a hacer, Susana, y me quedó hermosa. Entonces, pues es para que se den ideas ustedes. Estos me encantaron, estos dispensadores de jabón, me encantaron. Vean esto otro, es un jarrón X, y nada más le pusieron ese listón, que ese listón lo compramos en Parisina, y punto. Este cuesta 599 pesos. Acá está otro. Este cuesta también 599 pesos, y tiene lo mismo, ¿eh? Miren, les quise enseñar que también Liverpool tiene cocinas integrales. Pero también quiero mostrarles este mueblecito que tienen los vidrios. Gracias. 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 Este es la charolita. Este es la charolita. Los cojines, una frazada o una cobijita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video